Como respuesta al uso desproporcionado de la fuerza y la represión ejercida por policías contra manifestantes el pasado domingo, miembros de la Gran Unidad Nacional Azul y Blanco convocaron a un paro de consumo por tres días. Es una reacción a la represión y a la arremetida de violencia con que fueron capturados un sinnúmero de líderes y lideresas que forman parte de nuestra Unidad Nacional. Segundo, hay que saber algo y es que un régimen que solamente se sostiene a través de la violencia es un régimen que claramente está acabado y evidentemente Ortega está usando la captura, la judicialización y el enjuiciamiento de un sinnúmero de líderes y de cabecillas porque evidentemente sabe que a nivel nacional y a nivel internacional su legitimidad está completamente vaciada. Aunque no descarta el paro nacional como una herramienta de resistencia contra la represión que viven los nicaragüenses, el líder estudiantil dejó claro que esta decisión está en manos de la empresa privada. El paro nacional yo creo que es algo que se le tiene que presentar al sector privado, que se le tiene que preguntar a ellos. Evidentemente el paro nacional siempre está puesto sobre la mesa, siempre es una opción, siempre es una acción que muestra el músculo de la unidad del pueblo, pero es algo que en última instancia lo tiene de decisión claramente el sector privado. La contracción en el consumo podría rondar el 40% según defensores de los consumidores. Dicha contracción no necesariamente es voluntaria, sino que también es producto del desempleo, explica Rubén Arriola. Nosotros estimamos que el consumo anda redondeando el 45% de las afectaciones, sobre todo en la cuestión de las tiendas, de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque la gente ha quedado, hay una tasa de desempleo que ha quedado aumentando platinamente, no se tienen cifras exactas, pero sí creemos por los reclamos inclusive que llevamos aquí de la energía y el agua potable, anda redondeando por nuestros reclamos el 66% actual. El paro de consumo consiste en no comprar los artículos que más generan impuesto para el gobierno. El combustible, bebidas alcohólicas y bebidas gaseosas, según el comunicado oficial difundido por la Unidad Nacional Azul y Blanco. Daliano Caña, 100% Noticias, El Canal.